Vamos a hablar de las mentiras verdaderas. Lo aterrador que demuestra la oposición, nuestra oposición, berreta, sin propuesta, más que el verso de la inacción, es inentendible, yo creo que no la entiende nadie. Realmente estamos frente a una oposición, de una dictadura, en proceso de fragmentar el territorio nacional, como Cornejo lo intentó Mendoza, que si hubiera dicho allá en la década del 20, que era secesionista como radical, yo creo que Leandro Nalén lo hubiera fusilado en la Plaza Lavalle. Así como les digo. Por eso digo, ni como radical, es un residuo placal, ¿no es cierto? Territorio nacional, como Cornejo intentó en Mendoza, Otrora también lo quiso hacer Morales en Jujuy, y la producción continua de detallido o el colapso social para llegar a dónde. Al golpe de Estado. Ahora, que nosotros estemos esperando un golpe de Estado, la verdad, me hace acordar los malos hábitos de algunos personajes del Partido Comunista, del Partido Radical, cuando llegó el golpe de Isabel, ¿no? Y agrupando lo más siniestro, disimulado, con fantasías clasistas al pueblo, golpeado, un pueblo golpeado, ¿cuánto habría con esta bestia, cuánto habría con esta bestia, respecto, parecido, ¿no? respecto a lo que sucedió en Colombia, desde 2020 a 2022. Con la matanza de jóvenes y militantes en Cali, 320 y pico, 328, una cosa así. Había que ser preciso con los números estos, ¿no? El joven militante en Cali, llevada a cabo, llevada a cabo, por el gobierno de Iván Duque, y la dirección técnica de Abarurí, de otros que no ha sido asqueroso, tapada por la pandemia, no creo que mucha, pero... Y luego las relaciones de Macri con Horacio Cartés, en Paraguay, y un Paraguay de una macroeconomía excelente hoy, sin inflación, con una moneda fuerte, y una balanza comercial de exportaciones extraordinaria, pero gracias a las fronteras abiertas, esas exportaciones extraordinarias, gracias a las fronteras abiertas de la Argentina, en posición de las multinacionales, serialera, que invadieron la Argentina, igual que los bancos, ¿no? Los bancos privados. Conducidas políticamente por sus diputados y dirigentes, criados, educados, en Vicentín. Un Paraguay donde el 5% de su población es multimillonaria, vive perfectamente bien, y el 95% se debata en la pobreza y la indigencia. Esta es la realidad de Paraguay. No es que la macroeconomía crece en Paraguay, al 9% anual, y el pueblo cagado de hambre, ¿no? Esto es lo mismo que la generación del 80, o las maravillas de 1905, cuando los ingleses venían acá y se llevaban puestos hasta el Río de la Plata, se llevaban en balde. Una pobreza es que este pueblo paraguayo empobrecido, por la frontera muchas veces de Formosa, de Misiones, abrevan al conurbano bonaerense para sobrevivir con trabajo, a veces precarizado, mal pago, pero salud y educación gratuita y de calidad. Y esta es la diferencia, porque allá Paraguay no la tiene. A veces me angustia y conmueve la idea que sí es que Perón intuía en cierta forma las vocaciones asesinas históricas de estos gorilas odiadores, que esta vez volcarían con ferocidad del exterminio sobre más de 40.000 jóvenes y otros muchos crímenes anexos a este holocausto argentino a partir del 24 de marzo del 76. Porque cuando me conducía al trabajamiento generacional, donde me pedía informes semana por semana, jamás me limitó a pensarlo o expresarlo solo entre la juventud peronista. Me inducía al trabajamiento de toda la juventud argentina para que esta nación tuviera una unidad de destino. Una unidad de destino. Tal vez hayamos podido comprender el enorme desafío de la hora muchos cooptados por los servicios de inteligencia y contrainteligencia operativa que muchos engrosaron la fila de la lucha armada contra Perón. Así como hoy se comprende que aquella Patrizia Burrich abrazó otra causa muy distinta en los años 70 por el regreso de Perón y la patria socialista con justicia social y muchos otros también por el materialismo intolerante y una secreta inconfesada vocación a un despotismo a un despotismo de izquierda y anarquista de izquierda y de derecha, ¿no? Escuchemos entonces qué dice qué nos dice el odio de Cristina, por favor. Ninguno de los que estamos sentados acá tenemos autoridad moral para decirle a la gente que tienen que sacrificarse para salir adelante. estamos todos bien vestidos en comidos manejamos nos traen en auto viajamos en avión nosotros vamos a dirigirnos a la gente para decirle que se tienen que seguir muriendo de hambre o no tener trabajo y que eso es el sacrificio pero además ese sacrificio va a tener resultados todos sabemos que no es así Bueno a confesión de parte relevo de pruebas ¿no? me parece excelente esta declaración de Cristina porque dijo la verdad una vez por todas ¿no? ¿a quién le van a pedir? ¿a quién pueden conducir? Perón tenía una memoria prodigiosa que superaba mis frescas y recientes enseñanzas y habilidades adquiridas mis 20 años a mí sí 19 años en la Escuela Superior de Conducción Política Peronista Escuela Superior de Conducción Política Perón era un devoto de la historia del dogma filosófico e ideológico de nuestra tercera posición justicialista de que hablábamos prácticamente en cada encuentro para el desarrollo de la conducción estratégica y de la doctrina política en la conducción táctica a Marte de la Historia de la Estrategia Militar había escrito había escrito un libro que es Apunte de Historia Militar precisamente como un manual y un glosario con una especie de deduccionario guía para el estudio de su otro libro Conducción Política es decir Conducción Política compañeros esto anótenlo grámenlo grámenlo no se puede estudiar sin el glosario que se llama Apunte de Historia Militar porque cada uno de los 75 principios de la conducción política yo los he reducido a 25 a 18 y a 8 pero los 75 principios cada uno están expresados en cada campaña militar de las más importantes y trascendentes que tuvo el mundo Alejandro el Grande Napoleón entre otros muchos otros pero cada uno expresa estos principios de conducción política ¿no? ¿por qué? porque Perón cuando dice que la política es la guerra por otros medios no está hablando boludeces che que linda que linda alegoría no es una alegoría es una realidad por eso los principios de conducción casualmente están descritos en campañas militares del libro Apunte de Historia Militar que sirve como glosario para entender cómo son las técnicas de los principios de conducción en su otro libro central que es Conducción Política por eso digo Apunte de Historia Militar precisamente como un manual de glosario para el estudio de su otro libro que es Conducción Política y había sido profesor de Historia y Estrategia en la Escuela Superior de Guerra pero y teniendo como discípulos nacionales y extranjeros entre ellos al venezolano Jacinto Pérez Arcaim general de generales venezolanos o sea capo de todos los generales y casualmente maestro Diego Chávez Frías por quien el comandante Chávez se acercó al pensamiento estratégico militar y político latinoamericano de Perón entonces el vínculo directo de Chávez el pensamiento de Chávez estratégico con el pensamiento estratégico de Perón fue un vaso comunicante directo que se llamó Jacinto Pérez Arcaim el 17 de noviembre de 1972 que celebramos cada año tiene por objeto reconocer filosófica ideológicamente el rol decisivo y revolucionario que tuvo Juan Domingo Perón en la conducción política del movimiento nacional peronista el movimiento nacional se llama movimiento nacional peronista el que le quiera poner otro nombre bienvenido tiene todo el derecho de hacer y expresar la ideología que quiera pero no nos confundamos porque el movimiento nacional se llama movimiento nacional peronista no tiene otro nombre y se llama justicialista y nada y la revolución se llama justicialista tergiversar cambiar la revolución peronista por el movimiento nacional justicialista también es una estratagema para tergiversar los conceptos ¿por qué movimiento nacional peronista? porque casualmente fue un movimiento revolucionario en su momento gregario esa grey respondían a la personalidad de Perón por eso se llamó peronista y adquirió ese nombre como gentilicio digamos los peronistas estamos en movimiento internacional peronista y en su revolución justicialista porque casualmente la tercera posición filosófica en el plano político internacional se llama justicialismo entonces si la revolución se hace en virtud de esa tercera posición del justicialismo adquiere el nombre de justicialismo y que no es lo mismo que partidos justicialistas porque partidos justicialistas no lo creó pero lo impuso Agustín Anuncia casualmente para tergiversar y alejar el concepto justicialista de la revolución como institución de la República Argentina la revolución justicialista es una institución tapada escabullida encorsetada que queda en un baúl de los múltiples que se la ve con el dedo y cantar la marcha peronista más o menos y que no pudo tener ninguna tendencia política ni izquierda ni derecha en toda la historia política y social argentina todo el resto ha sido y es antiperonista y gorila y por antonomasia o por excelencia también gorila últimamente ha adquirido conductas pusilánimas declarándose peronistas cuando genéticamente muchos de ellos muchos de los compañeros fueron educados en familias de gorila de izquierda y de derecha por lo tanto se imagina cuál es la idea que tienen no importa he encontrado en el camino muchos compañeros radicales digo compañeros como ellos me dicen correligionarios peronistas compañeros compañeros peronistas compañeros peronistas como Lupeldo Moró un montón de gente que ha entendido y también a pesar del fraude a que se sometió Alfonsín tal vez hasta no en forma voluntaria sino no ampliamos a sabiendas pero a veces tal vez forzado por las circunstancias y la consultora para que no lo asesinaran ¿no? entonces busquemos la unidad sin soberbia con quien se funciona en este audio por favor fue muy alto el precio que pagamos por esta democracia como para ir detrás de algún mesianismo facilista que seguramente aún acecha por eso es indispensable la humildad en el gobernante por eso es mala la arrogancia fundamentalmente por eso es indispensable la unión nadie como los gobernantes puede conspirar contra la unión de los argentinos por eso es indispensable también la tolerancia en el gobernante por eso es temible el fanatismo debo recordarles a amigos y adversarios que no existen enemigos entre los partidos políticos de la democracia argentina no dejemos que la pasión nos enseguezca nadie tiene derecho a malograr el esfuerzo ya realizado y y son son ladrones son ladrones del porvenir como también vamos a escuchar después se evita si son ladrones del porvenir la verdad que es una cosa este la verdad muy amargante este perder el sentido de unidad política ¿no? la hora de los pueblos volver de vuelta a leer la hora de los pueblos volver a leer modelo argentino para un proyecto nacional compañeros hay mucho para estudiar porque está todo escrito todos estos procesos fueron escritos cuando el querido Ricardo Balvin otro otro dirigente del radical extraordinario trascendente decía después de haber comprendido el sentido de la unidad que propuso Perón para poder llevar adelante la patria estableció los valores de vuelta la parecía peronista cuando se despide y termina diciendo aquel viejo adversario por esta unidad nacional este compromiso con la patria hoy viene a despedir un amigo la historia de Perón para mí es un largo recuerdo es una forma de discriminativa solidaridad con el pasado porque tengo que separar los compañeros porque si no uno se vuelve loco ¿no? porque muchos dieron la vida por Perón muchos dieron la vida por Perón entre los 40.000 desaparecidos más de 40.000 desaparecidos calculen que en su mayoría dieron la vida por Perón porque su presencia lleva al pasado como si fuera una inseparable mochila de amor y justicia social un equipaje de sueños desengaños de renunciables esperanzas la historia de la erupción justicialista y sus conquistas políticas sociales y constitucionales constitucionales conquistas constitucionales no volvemos a tener desde aquel 11 de marzo de 1949 cuando se sancionó la constitución de la constitución justicialista de 1949 por eso nos confiere la posibilidad de ejercitar una justicia social póstuma después de transcurridos 50 años de su muerte ¿sí? porque la necesitamos necesitamos tanto como el agua como el aire nos enseña a calificar a sus protagonistas y percibir la presencia de aquellos que aún cuando ya no existen han dejado su impronta en el presente ¿sí? por las semillas que han sembrado los hace más fuertes que la muerte Pevito y Perón son nuestra herencia y tenemos que abrir esa herencia y todos los sucesores todos los herederos abrir esa sucesión y todos los herederos presentarnos ¿sí? a llevar adelante esa sucesión somos sus únicos herederos un pueblo de tercera institución justicialista hoy este año vamos a celebrar otro primero de julio y al evocar a Juan Domingo Perón mi mirada no solo se dirige melancólica hacia la figura de su personalidad que muchos amamos que respetamos y comprendimos sino que Perón convoca a una presencia que está viva ¿sí? cuya doctrina mantiene su lozanía pues está enraizada en nuestro ser nacional y en el pueblo argentino y peronista el pueblo sano noble y peronista en la concepción de un estado nacional inspirado en las exigencias del bien común y de la justicia social si hay alguien que está en contra del bien común y de la justicia social que por favor me avise en González Catán suburbio de Buenos Aires vive Rocío Mendoza ama de casa casada con un guardia de seguridad el tercero de sus cuatro hijos Pablo de quince años tiene leucemia en enero su médica le recomendó un tratamiento que cuesta ciento diez mil dólares mensuales no lo consiguió el gobierno de Javier Milei paralizó a principios de febrero la entrega de medicamentos para enfermedades graves tras hallar supuestas irregularidades en las compras del estado entonces le hace una quimio alternativa la quimio lo arruinó le arruinó el estómago se le inflamó los intestinos estuvo veinte días sin comer quince días sin comer mi hijo pasó por toda esa situación que no tendría que haber pasado porque la medicación tendría que haber estado ahora estamos esperando la medicación y no sabemos que va a pasar más adelante porque la médula es algo que es como una bomba en monte chingolo otro suburbio bonaerense vive pablo riveros tiene veinte años y estudia diseño gráfico desde hace dos años sufre hemoglobinuria paroxística nocturna hpn una enfermedad que destruye los glóbulos rojos hasta el mes pasado recibía del estado una medicación que cuesta cuarenta y ocho mil dólares mensuales ya no en febrero consiguió que se la prestara un hospital universitario el lunes me tendría que dar otra dosis pero ya no tengo más me genera demasiada bronca el pensar que se están bordando en nuestra cara de de que puede ser que no los japoneses peronistas Todos unidos triunfaremos Y como siempre daremos Un grito de corazón ¡Viva Perón! Por este gran argentino Que ha sabido conquistar A grande maçã do povo Combatendo o capitão Perón, Perón Você é o maior Meu generão Você é demais Perón, Perón Gran condutor Você é o primeiro Trabalhador A única verdade A realidade Pelos princípios sociais Que ela estabeleceu O povo inteiro está unido E grita de corazón Você é o maior Meu general Você é demais Perón, Perón Gran condutor Você é o primeiro Trabalhador E me demos o exemplo Desse varão argentino E seguindo o seu caminho Gritemos de coração Viva Perón Viva Perón Por esta gente Você é o general Você é demais Perón, Perón Grau condutor Você é o primeiro Trabalhador Perón, Perón Você é o maior Meu general Você é demais Esa frustración Que llevamos Durante tantos anos Este No hay que No hay que Volver a Acaer En la fantasía De que Enfrente de Unión Panapá Ten causado Unas fórmulas Para marchar Con éxito Al fracaso Que compitieron Para fermentar Al pueblo Y los mariscales De la derrota Como dije Antes De Sergio Massi Juan Grabois Entonces Hay que Acabarle a muchos Argentinos Que están a veces Desencantados Que estos encantadores De serpientes Ni son peronistas Ni tienen intenciones De gobernar Con la receta De Perón Es decir Cuando al pueblo Como escuchamos recién Le faltan Medicamentos Para enfermedades Terminales Porque se mueren Acá no pasa nada No es moviliza a nadie No No pasa nada Porque primero Porque jamás De los CEDEN Y de la izquierda Pitu Que era francesada Surgieron figuras Políticas De laburantes Modelo De monologuistas Discursantes Que te cuentan Cómo duele la enfermedad Que tenés sin tratamiento ¿Sí? De cómo te vas a morir Porque no hay medicamentos Pero te lo cuentan Es el discurso En la anécdota Entonces ¿De qué vale cambiar De médico ¿No? De este médico Si la receta es la misma Nacieron con el menemato Sus padres Se hicieron quita Con menem Y luego Los retiros voluntarios Con el modelo De emprendedurismo Emprendedurista De Macri Que todos se la pillaron El autonomismo El monotributismo La ausencia Que los De los escuchan Se convirtieron En trabajadores Precarizados O mejor dicho Lo fueron siempre Solo que Al haber reducido El macrismo Y luego El Fernández En todo el país A menos Actividad económica Que repartir Hoy no toman cuenta Que las mismas empresas Que los rajaron Hoy son sus competidores Verdugos Más injustos Porque hay una libertad De mercado Para competir Solo que siempre Ha sido El mercado de ellos De la oligarquía Entonces Esta frustración Que lleva varios años Tal vez Piensan volcarla En votos en blanco No ir a votar Y creo que en ese momento De contribuir A futuro Con este sistema De injusticia social Con actitudes miserables De esta naturaleza Porque igual Hubiera actuado Hubiera actuado Perón Cuando el UO Lo quiso marginar Congelándolo Cuando le fueron Ofrecidos A ministros de guerra O vicepresidencia De la nación Con Farrick Y de última Cuando se le fue De las manos Lo mandaron Martín García Para asesinarlo Con un comando británico Llamado Gustavo Durán Casado con la subina Del embajador De Estados Unidos Braden Y fíjense Que Luis Durán Además era comunista Un hombre vinculado Directamente Al Kremlin De la Unión Soviética Fíjense que raro La mano derecha De Braden De la Argentina Unía Las dos potencias Contra Perón Es decir La realidad Esta formulación No es nueva Con los gobiernos De transición El problema Es que no Contribuyen El triunfo electoral Porque Si no preguntar A los jujeños Que bien Han pasado Con 30 lucas De sueldo En el Estado O peor De las empresas privadas Y los cuentapropistas Autónomos Comerciantes Y profesionales Se cagan de hambre Porque los miserables Son los mismos Porque La frustración Puede explicarse Pero De todos modos Los sectores políticos Tienen el compromiso De terminar Con esta Con esta agonía Que representa Este gobierno De una tiranía Despótica Evidente Y prolongada El cansancio De la frustración Puede explicarse Porque somos El país Más endeudado Del planeta Con una deuda Injusta Ilegal Y fraudulenta Que nadie reclama En ningún lado ¿Sí? Por eso ¿De qué peronismo Estamos hablando? ¿Sí? Porque está resquebrajado El sistema financiero Y comercial Del sistema dólar Y todas las noticias Económicas En vez de declarar La convertibilidad Con el dólar Estos boludos Defienden la convertibilidad Morena y compañía Es verdad Que también somos El país Con las mejores Perspectivas En todo el mundo Porque quiero decirles Compañeros Que no somos Un país subdesarrollado Somos subdesarrollados En cuanto A la gestión Política Del Estado Nacional Pero tenemos Un país Superdesarrollado En materia Gris Y recursos Renovables De todo tipo Vamos a A un audio Que nos mandó La compañera Sol Barrera Responsable Responsable De prensa De la Municipalidad De La Matanza Con respecto A lo que decía Fernando Espinosa Inaugurando El ciclo escolar En la escuela Número 103 De La Matanza Por favor Estamos muy Pero muy Contentos Acá En esta escuela 103 De La Ferrere Una escuela Pública Estamos inaugurando La terminación Del edificio De una escuela Modelo Una escuela De mucha modernidad De mucha luminosidad Con todas las Cuestiones de seguridad Que necesitan Las escuelas Puertas de emergencia Las aberturas Las aulas Los baños La escuela 103 Hoy se inaugura Con ascensor Esto marca A la Clara Lo que es La Matanza Lo que es Un estado presente Eso es un logro Obviamente De Silvina De todo el equipo De educación De los DIRES En La Matanza El 100% De las escuelas Abrió sus puertas Quiero agradecer Y felicitar A nuestros docentes Porque También Desde la escuela Se cumple Un muy importante Rol social En un momento Tan dramático Para la economía De cada familia Más de 610 Escuelas De Matanza Estamos entregando Más de 230.000 Cajas de alimento Para cada una De las familias De los chicos Que vienen a la escuela Por un lado Dicen no A la educación Pública Dicen no A la dignidad De los sueldos Docentes Dicen no A invertir O abrir Las nuevas universidades Nosotros Desde la provincia Buenos Aires Con nuestro gobernador Axel Con nuestra vicegobernadora Verónica Acá en La Matanza Decimos Si A mejores escuelas Si A construir escuelas Nuevas Nosotros Desde La Matanza Vamos a seguir Trabajando Muy muy fuerte Por los sueños De nuestros chicos De nuestros Vecinos De nuestras vecinas La Argentina Tiene futuro La provincia Tiene futuro Y todo esto Va a pasar La Argentina Siempre se vuelve A recuperar Porque lo que mejor Tiene la Argentina Es su pueblo Su gente Y Completamente De acuerdo Porque No solo hay que Invertir en la obra pública Sino también En seres humanos ¿Para qué? Para que en el futuro Tengamos un buen Inventario Un buen stock ¿Sí? De materia gris Y de ciudadanos Ilustrados Y virtuosos Sanos Bien comidos ¿Sí? Para poder hacer Tal vez El compañero También Lo llevo Como propuesta Se lo transmito De que es muy importante De que empecemos A pensar Cuando la relación Privada Sería tragicómica Empezar a pensar En cómo Establecer Hay forma De poder capitalizar Industrias Y empresas Municipales Es fundamental Que con los compañeros Nuestros vecinos Sean accionistas De su propio futuro Así como Matanza tiene futuro Porque estos chicos Tienen futuro Por el tipo de escuela Establecimiento Que estás inaugurando Fernando Estás invirtiendo En seres humanos Es muy importante Que también Sigamos invirtiendo En seres humanos Las obras públicas Son maravillosas Obras son amores Decía Perón Pero no solo Obras Obras de cemento Sino obras humanas Y eso es muy importante De que pensamos Comencemos a pensar Obviamente en salud Y educación Pero fundamentalmente El trabajo Para devolverle Dignidad Porque sabe Lo que decía Freud Cuando un ser humano ¿Cómo se sabe Que un ser humano Es sano? Cuando tiene un trabajo Que ama Que no le teme Que no tiene incertidumbre Y cuando tiene Una buena relación Afectiva con su familia Con su pareja Con sus hijos Con sus seres queridos Si tiene amor En sus seres queridos Y un buen trabajo Esa persona es sana No lo dije No lo dice Omar Seijo Lo dijo Simon Freud Padre De psicoanálisis En el mundo ¿No? Sí En el inicio Electivo del 2024 De la matanza Donde el 100% De las escuelas públicas Abrió sus puertas Como dijo el compañero Gracias al trabajo De toda la comunidad educativa El intendente Fernando Espinosa Participó De inauguración De la escuela 103 Una escuela extraordinaria Modelo Que finalizó Con las obras De su renovación Hasta ascensor El moderno edificio Cuenta ahora Con aire acondicionado Frío o calor En todas las aulas En todas las aulas Tiene aire acondicionado Frío o calor Eso es invertir En seres humanos Amplias salas Un ascensor Porque algunos chicos Que tienen limitaciones De movilidad Está bueno Que haya un ascensor Para que tengan La movilidad De desplazarse Por todo el colegio Y nuevas comodidades Para brindar Toda la confortabilidad Y todo lo que las chicas Y chicos necesitan Para estudiar mejor Durante la visita El compañero Fernando Espinosa Destacó Que desde la matanza Vamos a seguir Trabajando muy fuerte Por los sueños Y derechos De nuestros seres humanos De nuestros chicos Y chicas Gracias a Sol Por tu noticia Siempre Bienvenidas Obviamente Porque Representan Pero no sin contacto También con una realidad Que es la matanza Y Como dice la canción Este No No sigamos Busquemos un mundo nuevo Para Julián Vamos a ver Que pasa con esa canción Por favor Que pasa con esa canción Vamos a ver